A pocos días de la Navidad, los trabajos por parte de la subcame de la Policía Nacional continúan. La gobernadora pidió la colaboración de la población en este tema para evitar tragedias. Saben que comunicaron que van a hacer operativos en conjunto con la Policía. Ahora, dentro de la Policía Nacional de acá de la región de Tacna, hay un grupo que se dedica para ver el tema de pirotécnicos. Ellos coordinan con su CAME y bueno, ahí están trabajando. Hasta la fecha no tenemos ninguna mala noticia de este tema. Yo recomiendo una vez más a que los señores comerciantes no vendan, no expendan los pirotécnicos que no están autorizados, no tienen licencia para vender ni tampoco para fabricarlo aquí en la región. Entonces, evitemos tragedias que podamos lamentar y aportemos a que todos pasemos una linda Navidad y un feliz año nuevo. Todos los artefactos pirotécnicos que pretenden ingresar a la ciudad están siendo retenidos en aduanas con un trabajo conjunto. Pero la población también debe abunarse a esta lucha contra la inseguridad. Así es, eso es el tema de la SUNAT, aduanas y policía, fiscalía. O sea, todos están trabajando en este momento, todos. Seguramente por ahí algo se escapa porque no todos podemos controlarlo. Pero hay también que colabore la ciudadanía, ¿no? Si tiene algún conocimiento de un taller clandestino que avise a la gobernación o a la policía. Si conoce de algún, porque siempre se filtran a veces notas de si hay por ahí carros que están trayendo en contrabando, domicilios donde almacenan estos artefactos pirotécnicos que comuniquen a la policía o a la gobernación. Tenemos que apoyarnos todos acá, todos, porque la policía también a veces ya no se da abasto. Entonces nosotros tenemos que apoyar, no tanto haciendo el trabajo de ellos, pero de repente comunicando, avisando, ¿no? A cualquier situación que vean irregular en el tema de inseguridad. Es importante que los padres de familia enseñen a los menores en adquirir esos artefactos que podrían ocasionar daños a su integridad, y considerando también que su venta es ilegal en nuestra localidad.